Hola hola hola, soy Rick, bienvenidos a otro video de más de Hyrule Warrior Vamos a ver que paso pa' aquí Voy a echar 3 años y me maté a todos Ole 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 Ya, ya, ya ¿Por qué no da esta vuelta? Puedo hacer... Y si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué puedo hacer ahora si no logro despertar el poder de mi interior? Esa melodía... Esa melodía... Gino... Gedanos tiene que ser el auto de mi interior? ... ¿Qué es eso? ¡JES! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, seguimos, seguimos, seguimos. Vale, quítense de medio. ¡Señor! Yo también lo tengo. ¡Vamos! No... Vuelta para abajo. Aquí, baja, 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 baja. Vale, tenemos que ir a esto. Vamos, vamos, vamos. Más una vez. Bien, madre de Dios. Sí, vamos. Abajo, abajo, abajo. Corre, 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 corre. Vamos por aquí. Vamos. 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 A ver... A ver... Ok... Aquí no está... Aquí no está... Aquí no está... Una misión, vale... Uf... 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 A ver... Sube... Sube... No... Sube... Chis... 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 Nooo... ¿Dónde esta? Dónde esta... No te voy a pegar... Te voy a ir con esto... Te vas a meter debajo. Te vas a meter debajo. Te vas a meter. Te vas a meter. Link, se ha hecho mucho más fuerte. Pero vos no. Eso es lo que pensáis, ¿verdad? Gracias. También aparecen más monstruos cada vez. Podría indicar que se acerca el cataclismo. Nuestro tiempo se agota. Y todavía no ha despertado mi poder. Alteza. Dejad de compararos con él. La impaciencia no es buena consejera. Aunque porte esa espada, Link sigue siendo el mismo. Su actitud es la de quien se enfrenta a la adversidad dando lo mejor de sí mismo. Eso es lo único que intenta. Me gusta verte comer. En ese sentido, él es igual que vos. Sí, sí, así. Nunca os dais por vencida, ¿verdad? Pero... No sé. Recordad las palabras del gran árbol de Ku. No debéis precipitaros, Alteza. Tranquilizaos. Estáis haciendo lo correcto. Confiad en vos misma. Gracias, Urbosa. El rey Roam reunió en una ceremonia a los pilotos de las bestias divinas y al caballero que poseía la llave para acabar con Ganon. Su intención, la de conferir a los cinco el título de elegidos. Las gentes asistieron con regocijo a la celebración que acabó sin incidentes. Aunque fuera solo por un momento, los elegidos disfrutaron de un breve periodo de asueto. Con esto, culminará nuestra preparación para frenar el cataclismo. No cabe duda, Alteza. Con los cuatro elegidos y el caballero que puede destruir el mal, ¡venceremos! No, deja de molestar, anda. Al contrario que tú, su Alteza está muy ocupada. ¿Qué haces? Si tanto te preocupas, por ella deberías ser más considerado. Amigos, no os peleéis. Aprovechándote de la amabilidad de su Alteza. Debería darte vergüenza, guardiancito consentido. Oye, Daruk. ¿Recuerdas lo que hablamos? Sí, lo que dijiste de entrenar, ¿verdad? Pues cuando quieras. Qué amable. ¿Sabes? Quiero ser más fuerte. Porque de esa forma, Link... ¡Ah! Lo siento, no decía nada. Eh, no te acerques. Déjame tranquilo, anda. Vete a incordiar a otro. ¡Quieto! Ven aquí. Eh, ya vale. Lo que hay que aguantar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Chao, chao. Si te ha gustado. Jahre, ya está thyme. ifs. ¡Gracias!